Buen día tengan todos ustedes, me da mucho gusto participar en ASTL en la parte económica. Son breviarios de información actualizada, principalmente semanal, para que los negocios tengan en cuenta el desenvolvimiento de la economía y puedan percibir lo que acontece desde el punto de vista económico relacionado con sus negocios. Y nosotros trataremos principalmente los indicadores que están a la vista de todos y que muchas veces vemos pero que no podemos trasladar en su uso a nuestros negocios. Queremos darles a ustedes el comportamiento del Dow Jones, del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, de los 7 a 28 días, del dólar en ventanilla y de la mezcla mexicana de petróleo. Con estos indicadores y como se han comportado y se están comportando, nosotros queremos llegarles a ustedes una perspectiva de lo que ocurre en el corto plazo. Nuestra economía y el cierre de la semana, en el caso del Dow Jones, ha tenido un crecimiento muy importante, a tal manera que para el año 31 el Dow Jones en lo que va del año ha crecido un 15%, unas ganancias muy interesantes en contra de lo que ha ocurrido el índice de precios y cotizaciones y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores que realmente se ha permanecido casi listado, con un crecimiento, un decrecimiento más bien casi del 5% en lo que va del año. Asimismo, los valores gubernamentales se han mantenido, me estoy refiriendo a la tasa de interés, se han mantenido con una ligera reducción cayendo desde el 4.5% con el que empezábamos el año a un 4% actual. Y los CETES a 28 días más o menos se han mantenido de 4.3% o igual a un 4%. La mezcla mexicana de valores ha tenido en diciembre cerrada en 91 dólares por barril, tuvo un gran impulso en febrero por el invierno hasta casi 109 dólares por barril y ahora presenta un declive hacia los 92 dólares y permanece su reducción. ¿Qué es lo que significa esto dentro de nuestra economía? Principalmente, pues que la bolsa mexicana de valores se aísla del comportamiento que tiene el Dow Jones. Esto significa que realmente el impacto del cambio de gobierno ha sido el que ha dañado principalmente la actividad, digamos, del sector empresarial o del sector privado. Y se ha consolidado también la situación de una reducción en los ingresos en los precios del petróleo, con lo cual los ingresos se han disminuido. Esto significa en términos generales una indicación de que la economía permanece en un estado de inclinación. O sea, que su actividad no se encuentra a los niveles del año pasado y una muestra también se nos presenta en la cuestión del dólar en ventanilla. Entonces, esta situación del crecimiento en las últimas semanas del dólar significa que, bueno, podría ser un momento dado, es realmente la situación de que algunas partes de la deuda y algunos que tenían esta deuda han empezado a retirarla del mercado, con lo que cual lesiona el dólar. En resumen, tenemos un Dow Jones crecimiento, una bolsa mexicana de valores a la baja, la mezcla mexicana de petróleo a la baja y esperamos que también la tasa de interés disminuya. El ámbito de los negocios, en este sentido, permanece con una tendencia declinante. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo comentario.